Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube, espero que se encuentren súper bien. ¡Un momento! Ustedes se van a poner en el video que si yo pienso reír... ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Un aplauso, repite eso. No te ría, que no lo andan en serio, fue un error. Ya, ok. En el día de hoy me encuentro con Samuel y Alexander y vamos a estar haciendo un reto y es el que coma más spicy noodles en menos de un minuto. Esto que se basa en el que coma más fideos picantes, se ganará 200 dólares. Lo voy a poner aquí. Lo voy a servirnos, los spicy noodles. Vamos todos a coger una cantidad igual. No quiero que nadie coja ni que ni yo menos, ni tú más. Ok, vamos a darle a él. Yo te voy a servir aquí primero. ¿Cómo? ¿Por qué enseñan ustedes? Ok. ¡Qué sumi! Ya se está sirviendo mucho porque parece como que le gusta. No, 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 no. Tiene que ser el mismo nivel. Claro, no la misma cantidad, todo. Ok, ahora va. No te eches mucho porque yo no quiero tanto. No, vamos a tener todo esto. ¡Ay, Dios mío, espérate! ¿Pues esto son los dos? No, ya, ya, por favor, no deberás... No, 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 no. No, no, no. Pero yo quiero que haces los chinos. Mucho, mucho. Tengo. Ok, ahora vamos a ver si todos tenemos la misma cantidad. ¿Ahora como que tiene menos que yo? No, yo lo voy a echar más. ¿Tenemos que tener los mismos todos? Ale, tenemos que tener los mismos. Claro. ¿Tenemos que trabajar conmigo? Ven. Que yo si me he hecho cabeza. Ay, cariño. Yo me voy a echar más. Cariño. Vérate. ¿Cómo es ese ajo? A mí no me gusta. Eso lo trajo la sopa, eso no es ajo, eso es como una cosa. Cariño, vamos a ver si tú te echas más. Sí, vamos a ver. ¿Por qué? Entonces vamos a ver ahora. Ven, que te voy a echar más. Es que sabe la cantidad que me están echando. Mírenla bien ahí. Ellos me echan un chin y mira todo lo que... Mira, mira todo lo que me echan a mí. Mira el chin que ellos echan. Pero está bien, no te aporto. No, está igual. Miren, miren. Eso está raro. Comenten ahí debajo. Comenten al tiempo. Le voy a dar a iniciar. Ya empezamos. Hay que comer de nuevo. Claro. Qué picante. Está ahí. Ya está picante. Ay, mundonguero. Pero está bueno. La verdad es un pochito. Pero no me va a caer. El picante lo hizo yo. Venga. Lo pongo. Bueno. Tú querías hacer reto. ¿Tú querías hacer reto? Mmm, estoy haciendo reto. Yo estoy ganando. De mi, con el chate. De mi, con el chate. Yo estoy ganando. No, no, no. No, no, no. Samuel está ganando. Dios mío, pero ese niño tiene una boca grande. Ya, me rígono, se acabó el tiempo. Yo soy un ganrero. Ahora, vamos a ver quién fue que comió más. Vamos a ser honestos. Este es el plato de Alexander, el mío, y el de Samuel. Samuel, y aparentemente, bueno, hay una competencia entre Samuel y yo. No, ok, se salió el mío porque en el mío hay más. Y aquí queda el de Alexander y el de Samuel. Bueno, yo creo que Samuel gana. No, porque tenemos que competir él y yo. No. Tú sí y yo sí, porque como ganamos la mitad. Ninguno, es un solo ganador. Y yo creo, digan ustedes, digan ustedes, déjame. Díganme ahí en los comentarios. ¿Quién ustedes creen que gano? Porque la sinceridad ante todo, yo creo que ganó Samuel. Y antes de ser mentira. Un aplauso para Samuel, se ganó los 200. Yo me tengo que ganar un tiempo que creo que ese tiempo está bien. Y se fue. Quedamos nosotros aquí, de verdad, espero que les haya gustado. Porque miren, hubo una parte que hubo que parar porque se me fue un fideo por el camino equivocado. Y casi me quedo 100 ratos siendo. Si eres nuevo o nueva en este canal, suscríbete, activa la campanita si estés atento ahí. Inmediatamente yo subo un video, pues sea uno de los primeros en verlo. Comenta ahí debajo cuál es la parte que más te gustó. Y hasta la próxima. Bye.